Sobre tu pelo la luna Guarda un silencio de estrellas y en tus ojos negros Volcaba tu pena la noche sin llanto de nuestro dolor Y en tus ojos negros volcaba tu pena la noche sin llanto de nuestro dolor Te fuiste al tiempo que vuelve por los senderos del sueño Y será tu nombre cantando en mi zamba como un beso triste de aquel triste adiós Tal vez cuando regreses al pasado por el viejo camino del dolor Te dirán las piedras, las flores y el río Que tan solo vivo soñando con vos Te dirán las piedras, las flores y el río Que tan solo vivo soñando con vos Como me duele quererte Como me duele soñarte Tan solo hay tristeza en esta mi vida Porque nada tengo faltándome vos Tan solo hay tristeza en esta mi vida Porque nada tengo faltándome vos Te cantará mi guitarra Te nombraré con mi pena No tendré consuelo buscando tus ojos En la noche larga de mi desazón No tendré consuelo buscando tus ojos En la noche larga de mi desazón Tal vez cuando regreses al pasado Por el viejo camino del dolor Te dirán las piedras, las flores y el río Que tan solo vivo soñando con vos Te dirán las piedras, las flores y el río Que tan solo vivo soñando con vos Te dirán las piedras, las flores y el río Que tan solo vivo soñando con vos